¡Vamos, vamos, mi boli! ¡Piesta, fiesta, fiesta, fiesta! De una marida, de una vampirita, de una vampirita, de una vampirita De una marida, de una vampirita, de una vampirita, de una vampirita Camina en las noches, tiene varios frases, con un vestido raro que le queda muy bien De mi querido, como pegadita, como no se cumple, le llamo vampirita De una marida, de una vampirita, de una vampirita, de una vampirita De una vampirita, de una vampirita, de una vampirita Que lo que tan grande, tiene mi vampirita Que el avión tan fuerte, tiene mi vampirita Que el pedo tan largo, como pegadita, de una vampirita De una vampirita, de una vampirita ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!